Ya no digas más que tienes un gran problema Ya no digas más que tienes un gran problema Ya no digas más que tienes un gran problema Para ti vecino, aleluya Ya no digas más que vives en la triste Ya no digas más que vives en la triste Ya no digas más que tienes un gran problema Ándate a la tierra, vives en la miseria Cuéntate el problema que tienes un gran señor Que tienes un gran señor Es más grande que el problema Que tienes un gran señor Es más grande que tu problema Que tienes un gran señor Ya que vas a portar mi feia Y ya no digas más que tu problema Que tienes un gran señor Que tienes un gran señor Y ya no digas más que tu problema No digas más que tu problema No digas más que tu problema No digas más que tienes un gran problema Y ya no digas más que tu problema Es que etc Oye ¡Gracias! 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 Y recuerda, amigo, que tienes un gran señor, aleluya, que tienes comparte, todo Dios bendiga. Viva el señor.